I don't know Cuando te acercas tu olor despierta Fireworks and me De este cold es lo que sentimos Si desvestirnos a your love al fin Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quéreme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón Quéreme no tengas miedo A mí también me he lastimado sin razón Quéreme te soy sincero Yo nunca he amado tanto como hoy Quéreme Vivamos el momento Oh, 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 oh Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy apostándolo todo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, dame un beso que no sea de amigos Quiéreme como te quiero, empecemos de cero a dar el corazón Quiéreme no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiéreme te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiéreme, vivamos el momento Quiéreme no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Quiéreme no tengas miedo, a mí también me has lastimado sin razón Más miedo, a mí también, me he lastimado sin razón Quiereme, te soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quiereme, vivamos el momento Quiereme Quiereme